Como antes ya lo reveló Jorge Ortiz de Pinedo, ahora es Napoleón quien lamenta que tampoco a él, su colega y amigo José José le responde al teléfono desde que regresó a Miami. Sí, y sé que está un poquito mejor. He tenido la suerte de hablar con él la última vez en diciembre, hace seis meses ya. Hablé con él los últimos días de diciembre, él ya se iba a Miami y él me habló un sábado, no, yo le hablé un sábado y él al día siguiente me habló el domingo y fue una sorpresa muy agradable, yo iba corriendo, iba pensando, caray, me habló ya para irse a Miami, a ver, Dios mío, ojalá pueda volver a abrazarlo, y me suena el teléfono y era él, hermano, pues ya nos vemos y sigo hablándole, pero ya no me contesta el teléfono, solamente le dejo mensajes de vez en cuando. A propósito de amigos, Napoleón recuerda la amistad que logró afianzar con Juan Gabriel, curiosamente, uno de los más fieros críticos de sus canciones. El pleito casado entre Juan Gabriel y yo, que éramos amigísimos, cuando yo grabé después de tanto, grabé hoy, al verte entre las gentes, sin que tú te dieras cuenta, supe que vives en mí, pero la grabé con muy poquitos años. Yo vengo de una familia donde mi madre nunca supo leer, y lo digo con todo el orgullo del mundo. Oye, al verte entre las gentes, sin que tú te dieras cuenta, supe que vives en mí. Entonces, yo grabé al verte entre las gentes, y me decía Alberto, hey, la gente, y siempre, ya, por favor. Es que esa canción debía haberla escrito yo, sí, pero la escribí yo así, que te amuelas, ¿no? Y siempre me lo dijo. Y yo le decía, y tú, tú repites, haces un chorro de pleonasmos, siempre nos llevábamos, ¿no? ¿Cómo que pleonasmos le señalábamos? A lo que recuerdas. Me gustas mucho tú, ¿verdad? Y le decía, tú estás siempre en mi mente, tú, 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 le decía yo. Como él me tiraba mucho cuando después de tanto, pues yo también le cantaba a él. Era divertidísimo el Alberto, ¿no? Siempre estaba de broma, siempre. Y al vuelo, anunció que ya empezó a escribir su autobiografía. Pero ahora sí estoy haciendo algo real, verídico, con anécdotas, con mi querido amigo José José, con Alberto Cortés, con el señor Vicente Fernández, José Luis Perales, de algunas anécdotas que tengo, con Julio Iglesias en su casa en Miami. Pero siempre de las cosas, hablando con todo respeto, estoy de las que creo que con ese mismo respeto debo contar. Yo, José José, yo, pues a lo largo de muchos años de vida, yo a él lo admiro muchísimo, lo quiero, lo, lo, bueno. Y creo que él me quiere bien también. Gracias. 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 Gracias.